Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias. La verdad que a uno le produce una profunda satisfacción cuando hay un reconocimiento para la labor de los bomberos voluntarios de todo el país. Y ni qué hablar cuando la cosa es acá la vuelta de casa, porque trabajamos con eso, porque sabemos permanentemente el esfuerzo que le ponen y como te decimos siempre, además los bomberos voluntarios, cuando suena la sirena, dejan su labor, dejan su descanso, se la juegan, se juegan la vida para ir al cuartel, porque van corriendo en autos, en una motito de 110 centímetros cúbicos, la gente no sabe que es un bombero que va corriendo al cuartel para ponerse la ropa y salir corriendo a un siniestro, sea donde sea. Bueno, la verdad que cuando hay alguien que reconoce esa labor, nosotros estamos más que contentos y felices. Y esto es lo que ha ocurrido con la gente que tiene que ver con el taller de danza folclórica general Belgrano, que le han hecho un reconocimiento a los bomberos voluntarios de Carmen de Patagones. Tengo en línea a Miguel Inchentro. ¿Cómo te va Miguel? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, gracias a Dios. Bien. Bueno, ya me atrevo a decirte que en el nombre de los bomberos voluntarios de Carmen de Patagones agradecemos el gesto que ustedes han tenido para con la institución, porque la verdad que ponen de manifiesto el esfuerzo que los bomberos voluntarios permanentemente llevan adelante. Es que los agradecidos somos nosotros. ¿Vos te imaginás que una sociedad como la nuestra, como nuestro pueblo, como Patagones y como Bielma, si no tuviéramos bomberos de este lado, tenemos la suerte de tenerlos que son de la provincia, pero del lado de Patagones, que nos duele a todos porque es comarca, somos todos iguales para nosotros, por lo menos para esta fiesta, esta fiesta es de la comarca, no es de Bielma y solamente. Y tener semejantes servidores públicos es para agradecer todos los días. Y como lo que vos dijiste recién, lo que nosotros dijimos, lo que le escribimos, se juegan la vida todos los días. Y porque cuando a ellos lo llaman, como decís vos, yo no lo había pensado en eso. Ya yendo para su misión, ya corren riesgo de vida. Ya tenés razón porque van con una motito, en bicicleta, en lo que sea, y puede pasarles algo. Y ni hablar cuando están en pleno siniestro, lógicamente. Entonces siempre pensamos de que era importante rendirle homenajes, más que son bomberos voluntarios. Nosotros ya le habíamos rendido homenaje a los bomberos de acá, creo que fue en el 2017 que le rendimos homenaje a los bomberos de Bielma. Y siempre estaba en agenda el hecho de rendirle homenaje a los bomberos de Patagones, lógicamente. Y bueno, y se dio en este caso y lo llevamos adelante, con mucho gusto. Seguro, porque además, digamos que la gente por ahí no toma en cuenta, pero el bombero no tiene día, no tiene horarios, no tiene 24, 31 de diciembre, primero de mayo, día del padre, día de la madre. Acá cuando la gente llama al cuartel, el bombero está listo para salir. Y además, otro dato que ya que estamos hablando de los bomberos, que la gente tiene que saber, y que nosotros lo contamos, pero siempre es bueno remarcarlo, el bombero sale a un siniestro, donde puede estar media hora, dos días, una semana, y cuando vuelve, ese mismo equipo de bomberos es el que deja preparado el equipo que utilizó, más el vehículo que utilizó, y recién ahí se puede decir que va a descansar. Es decir, el esfuerzo para llegar al cuartel en cualquier condición, la salida del cuartel, la vuelta al cuartel, y dejar el vehículo en condiciones para recién ahí pensar en un posible descanso que no saben si vuelven a salir en 10 minutos, o en varios días, pero siempre tiene que estar todo listo para que cuando la gente lo necesite, ese vehículo esté en condiciones, sea cual sea que hayan utilizado. Y sobre todo pensando de que son voluntarios, eso es lo que tenemos que resaltar, eso es lo que hay que resaltar, porque vos por ahí, otro lo puede tener como un trabajo, que lógicamente vive de ello, tienen un pago, tienen un montón de cosas, estos son voluntarios, viejo, estos van porque quieren ellos, y se juegan la vida, y algo más que no puedo decir al aire, todos los días, por nada, por el simple hecho de que quiero darle una mano al otro, estoy velando por el otro, estoy velando por los bienes del otro, estoy tratando de que al otro no le pase lo menos posible, porque cuando lo llamás, cuando lo llamás a eso es porque estás al horno, hablando incluso. Entonces, ellos van, no saben si van a salvar tu vida, o tu casa, lo que queda, o tu vehículo, o tu campo, no nos olvidemos que acá, tuvimos muchos problemas con los temas de campo, acordate, cuando fueron las sequías tan grandes, esta gente todos los días salía, todos los santos días salía, es increíble, realmente yo los admiro mucho, y me merecen mucho respeto, y eso lo llevamos al pericón gigante, porque es un poco la idea, el espíritu, que nos dejó en su momento, Néstor Argentino Miranda, que es el ideólogo de todo esto, de festejar nuestro cumpleaños patrio, con una fiesta popular, y con argentinidad, ¿no es cierto? Seguro. Con decir, vamos a festejar el cumpleaños de nuestra patria, vamos a bailar el pericón nacional, vamos a reconocer a personas, que en su quehacer diario, de alguna forma están haciendo algo por la comarca, por nosotros, como son los deportistas, como son gente altruista, como es gente que hace cosas, o en la cultura, y es muy lindo, te hace, al menos a nosotros nos hace muy bien, nos hace muy felices poder hacerlo, y como tenemos ya la idea pensada, no queremos esperar a que se muera fulano, para decir, uy, vamos a recordar a fulano que se murió, porque cuando, lamentablemente, o gracias a Dios, cuando fallecemos todos pasamos a ser buenos tipos, qué buen tipo que era. Y nosotros queremos que aquel que es una buena persona, o hizo algo por el otro, o por el deporte, o por la cultura, o por el folclore, o la música, o lo que sea, lo viva, tenga el derecho de vivirlo, que nosotros le demostremos nuestra admiración, que le decimos que lo homenajeamos, que lo recordamos, que lo queremos, que lo admiramos, y puedan vivirlo, como nos toca a nosotros vivir ahí, cuando viene la gente al lado, los familiares, que alguien que le rinde un homenaje, y puede venir el hijo, o la madre, o la mujer, o el hermano, a entregarle el presente, yo pienso que debe ser un momento espectacular, para mí me resulta espectacular, verlo de afuera, y te puedo asombrar, y te lo juro, yo termino con las lágrimas por la rodilla, porque emociona, entonces debe ser muy lindo, y que en vida, te recuerde, y te diga, porque vos sos un buen tipo, porque sos de buena madera, como le decimos a los otros, porque hiciste esto, o hacer aquello, o en este caso, estos queridos bomberos, se juegan todos los días, y yo te digo, nosotros fuimos anoche, a llevarle el coso, con Carlos Porro, el profesor, eran las nueve y media de la noche, y había, serían siete, ocho personas, nosotros entramos, todos baldeando, las veredas, los pisos, el jefe estaba ahí adentro, con ellos, limpiándonos, las nueve de la noche, y ese hombre, recién venía a su trabajo, a su casa, las nueve de la noche, este, el apellido del chico, este, el jefe, Juan Carlos Macri, cargando, por eso no me sale el nombre, ¿ves Macri? No te cuesta, este, ya, este, estaba, estaba limpiando la par de sus, de sus subordinados, estaban los, los chicos ahí afuera, estaban baldeando, yo te los cargué, y digo, no, ¿qué hacen ustedes jugando con agua? Estaban baldeando la vereda, a las nueve de la noche, seguro, pero bueno, habrás visto que el cuartel tiene una, una limpieza que parece un quirófano, pero, pues te digo, entonces, lo hacen, lo hacen porque quieren, voluntariamente, defienden vida, defienden bienes, laburan como unos descocidos, ¿cómo no nos vamos a, a, a rendirle homenaje? Por favor, se cae de maduro, pero merece más que cualquiera, seguro que sí, así que, fue, para nosotros fue, fue hermoso, la verdad que algo muy lindo que, que podamos hacerlo, lo único que nos falló la estrategia para tenerlos allí, que no sabía que, que vos tenías tantas llegadas, si no te hubiésemos usado, entre comillas, pero seguro, como cómplice, porque, todos estos casos, siempre usamos a un cómplice, un familiar, para asegurarnos de que la persona que vamos a reconocer esté presente, ¿no es cierto? Una pena que no me lo hayan dicho, porque hubiésemos estado ahí seguros. No lo sabía, no se me cruzó en ningún momento, sino más vale que te hubiese molestado, seguro que sí. Cuando me dijo anoche eso, Macri dice, qué lástima porque Raúl, digo yo, pues ya está, ¿qué va a ser? Porque la pensé por mi lado, hasta busqué, intenté buscar algún bombero jubilado y decirle ahí que sea mi cómplice y decirle, ir allá y decirle a Macri, mirá, vamos a rendir un medaje a este bombero tuyo que fue tu bombero tuyo acá y queremos que estén ustedes, porque queremos que te entreguen. Le iba a buscar la vuelta como le busco siempre para llevarlo. Y no encontré, le pedí a algunas personas, no, bueno, no pudimos, buena, mala suerte, pero el espíritu está, la gana está, lo que queríamos hacer lo hicimos y era lo que queríamos hacer. Le rendí el homenaje, me hubiese gustado tenerlo allí, adelante, porque todo lo que había escrito para ellos lo dije y le rendimos el homenaje, toda la plaza se enteró, lo único que lamentablemente ellos no estaban para recibirlo. Pero bueno, ya está, no hay problema, el tema es que cumplimos, se lo llevamos, esperé que estuviera allí Macri, me dijeron que iba a estar después de la nueve de la noche y bueno, allí le entregamos, pero fue la verdad que con mucho gusto lo hicimos. Bueno, te insisto, no me corresponde porque yo simplemente soy un amigo de ellos, trabajo a la par de ellos en el sentido de la difusión de todo lo que llevan adelante, salimos con los bomberos a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 2 de la tarde, lluvia, viento frío, salimos con ellos cada vez que tienen que salir, así que hemos entablado un vínculo muy estrecho y de hecho siento el cuartel como propio, por eso también me tomo el atrevimiento en nombre del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Patagones, agradecerle a ustedes el gesto y este merecido reconocimiento para todo el cuerpo. Sí, realmente más que merecido, fue un gusto que nos dimos al rendirle homenaje a estos abnegados, como dije yo, abnegados servidores públicos. Sí, sí, realmente. Miguel, gracias por atenderme. No, por favor, gracias a vos por difundir lo poquito que hacemos. Te mando un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto, que estén muy bien. Igualmente, gracias. Muy bien, era Miguel Inchentron hablando acerca de este reconocimiento para los Bomberos Voluntarios de Carmen de Patagones. Reconocimiento más que merecido, por cierto. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas. Los mejores precios. Todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletería Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32 Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la Comarca para la Región. 25 de mayo 455 Viedma. La Luisita, fórmica de pastas artesana del Valle. Med Ganzeería de cuárez 17